En mi crónica de esta semana, abordo el tema de la oposición marchando. La marcha del 26 de febrero en toda la república y la concentración en el Zócalo para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisara el plan B electoral del presidente López Obrador porque afecta al voto libre y a la democracia que hemos gozado en los últimos 20 años es una clara manifestación de que la oposición se está uniendo en torno a un día con un alto grado de oposición al gobierno de López Obrador y su estilo personal. Pero esa es la narrativa, la polarización en dos vanos para demostrar desde el Palacio Nacional que se tiene la mayoría frente a otro grupo que descalifica permanente. Todo esto con vistas al 2024, donde no hay adversarios, sino una lógica de amigo-enemigo en la frase de que aquel que no está conmigo está contra mí. La marcha del domingo dejó de manifiesto con gran claridad que hay figuras de la oposición que se están organizando para oponer un frente único al oficialismo. El domingo se vieron las figuras que pueden competirle a las corcholatas del presidente. Todavía falta mucho. Veremos qué pasa y cuáles son los procedimientos que adopta la oposición para elegir a su candidato. Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Manuel.